El municipio de Piedras Negras a través de los departamentos de obras públicas e ingeniería vial inició este jueves con acciones de delimitación de carriles en las calles cercanas al paseo turístico calle 11 en la zona centro de la ciudad. A partir de la calle Morelos se prohibió el paso al tráfico vehicular por la calle de Matamoros con la finalidad de que los trabajos de pintura de rayas en la carpeta asfáltica, cordones cuneta y andadores peatonales se pudieran llevar a cabo. Se trata de preparativos para el evento de inauguración del paseo turístico calle 11 a desarrollarse el próximo sábado 11 de noviembre. Algunos automovilistas manifestaron su inquietud por el cierre de la calle Matamoros que conduce hacia el puente internacional número 1. Sin embargo, cabe aclarar que el cruce internacional ha estado operando con regularidad, aunque para acceder a él se tiene que hacer por calle Hidalgo o buscar dar vuelta por calle Zaragoza. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.